¡Buenos días! Gracias, estimados asistentes, sean bienvenidos a este tercer Congreso de Control de Constitucionalidad y de la Convencionalidad. Esta es la mesa número 4, que lleva por título La Construcción de Casos Paradigmáticos. Están aquí presentes en la mesa el licenciado Sergio Méndez Silva, el maestro Alfonso Jiménez Reyes, el licenciado Alex Ali Méndez Díaz y el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Sean bienvenidos. En este Congreso y esta mesa que tenemos el honor de encaladronar, nos encuentran aquí presentes. Entonces, cederemos el uso de la voz al maestro Sergio Méndez Silva, que es abogado defensor de los derechos humanos, ha colaborado en diversas instituciones y es abogado de diversas organizaciones civiles de la defensa de los derechos humanos, así como fungió como director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Se ven suena la voz? Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, me había puesto acá. Sí, perdón. Voy a utilizar este atril. Sí, aquí. Se oye bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en esta mesa con mis amigos, con el doctor Pérez, para compartir ideas sobre lo que pensamos, quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, sobre lo que hacemos todos los días, que es dedicarnos a lo que se ha dado por llamar litigio estratégico. Yo, de entrada, haría una reflexión sobre el término. Yo digo que el litigio estratégico no es un concepto muy acertado, porque creo que todos los litigios son estratégicos. Cualquiera, hasta un juicio de arrendamiento, un juicio de divorcio, todos los juicios tienen su complejidad individual, su complejidad técnica, y desde luego, pues hay que tener clara una estrategia y tener claras las tácticas. Entonces, todo litigio, de entrada, yo pienso, es estratégico. Me gustaría mejor referirme a este tipo de litigio como litigio de impacto estructural. Creo que es un término más acertado, porque lo que se pretende con este tipo de litigios es que no solamente un caso sirva para solucionar una problemática individual o de las partes que están involucradas, sino fundamentalmente que lo que se resuelve en ese asunto impacte estructuralmente en criterios de fondo o bien en criterios procesales respecto de determinado procedimiento que se quiera promover. Entonces, un litigio de impacto estructural no solamente beneficia o tiene la intención de beneficiar a las partes involucradas, sino beneficiar a la sociedad con criterios de avanzada, que solucionen problemas que eventualmente puedan ser, utilizó esos criterios para arreglar otros problemas que son genéricos en una sociedad y que eventualmente pueden servir para dirimir controversias que ponen en peligro a lo mejor la paz pública o la sana convivencia entre las personas. Pienso también, además de esta acotación, como un primer acercamiento, un concepto del litigio de impacto estructural, creo que la labor que hacen los abogados y particularmente los dedicados a la defensa de los derechos humanos tiene una base ideológica y tiene un sentido político. Siempre me ha parecido simpático cuando me ven como defensor de derechos humanos como si fuera una especie de hermanita de la caridad. La madre de Teresa de Calcuta. Ah, es que él es muy buena persona y hace las cosas por el bien de la gente. Sí, desde luego que lo hacemos así, pero no únicamente tiene una intención de bondad un poco cursi, sino la labor de los defensores de los derechos humanos tiene un sentido político. Es decir, lo que hacemos nosotros en los tribunales o ante los tribunales es pretender que el poder, fundamentalmente de las autoridades del Estado, se ejerza con restricciones razonables. Es decir, tampoco queremos que el poder tenga todas las restricciones posibles y que impida su ejercicio. A nadie le sirve un Estado amarrado de manos, desde luego, ¿no? Pero tampoco queremos que el Estado haga lo que le vengan ganas y las autoridades del Estado no respeten los derechos humanos, sino que el poder debe de desplegarse con restricciones razonables que permitan que las personas que viven en determinado lugar, pues puedan ejercer sus derechos con libertad, respetando los derechos de los demás. Entonces, todo aquello que impacta en el ejercicio del poder tiene un sentido político. Entonces, habrá otros abogados que lo que quieren es que el Estado y sus autoridades desarrollen o ejerzan el poder con las menores restricciones posibles. Y yo creo que en el fondo la disputa entre conservadores y progresistas es eso. Unos quieren que el poder se despliegue con restricciones razonables y otros quieren que el poder se despliegue sin restricciones, ¿no? Entonces, ese es un punto de tensión constante, permanente, entre la labor que nosotros desarrollamos como defensores de derechos humanos. Por eso digo que lo que hacemos tiene un sentido de impacto político, impacto en la forma en cómo se ejerce el poder en una sociedad. Y lo que nosotros disputamos en los juicios tiene un sentido ideológico. Y eso a mí me parece muy relevante. Los derechos humanos no son imparciales. Desde luego que no lo son. ¿Cómo puede ser imparcial, por ejemplo, una... Estamos a favor de la vida, bien, pero ¿cómo estamos a favor de la vida? Dirán los conservadores. Ahora, yo no me refiero al término conservador de manera peyorativa. Me parece que es una forma descriptiva, respetuosa la fórmula, de una manera muy válida de pensar. Entonces, no debería de darle pena a alguien que es conservador decir que lo es. En Inglaterra, ahí está un partido conservador y lo dicen con mucho orgullo, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería de ser una cuestión, primero, de asumirse ideológicamente de qué bando uno está y sustentar bien sus argumentos. El problema no es ser conservador o ser progresista. El problema es qué tanta justificación o qué razonable es tu postura para defender algún punto de vista. Entonces, por ejemplo, respecto al tema del derecho a la vida, pues es muy válido los que piensan que el derecho a la vida pues tiene que partir desde el momento de la concepción y eso tiene un sentido ideológico, ¿no? Entonces, el derecho a la vida, para los que no están de acuerdo con esa posición, dirán, pues estamos de acuerdo con el derecho a la vida, pero pensamos que no es desde el momento de la concepción, sino desde que una persona es persona, es un ser humano. Y para eso la ciencia ha determinado ciertos estándares para saber desde cuándo una vida en una persona puede ser considerada un ser humano. Bueno, es una disputa ideológica. Vamos a llegar a una solución al respecto jamás en la vida, porque abajo de estas posturas ideológicas sobre los distintos temas subyace una posición filosófica. Y para resumirlo, muy brevemente, yo creo que hay tres posturas que definen la manera de ver el mundo. Los que creen que el mundo es lógico por sí mismo, que hay una sola verdad, que hay un solo concepto de lo bueno, aquellos que piensan que solo hay un concepto de la belleza, solo es bello algo, que hay una constante, que hay universales, que hay absolutos, que creen que la inteligencia subyace en el mundo, el mundo es inteligente independientemente de cómo lo ven los seres humanos. La otra postura que está en las antípodas, digamos, es la que cree desde una perspectiva filosófica, relativista, escéptica, crítica, pues que el mundo está ahí, quién sabe cómo sea, y más bien nosotros interpretamos el mundo, ¿no? No hay constantes, no hay universales, todo es relativo, incluso hasta escéptico, hasta una postura prácticamente ni lista. Y una posición intermedia, ecléctica, ¿no? Que abreva de ambas posiciones, que dicen, bueno, sin ciertas cuestiones, nosotros ahí existen, podrán existir absolutos, pero, por ejemplo, yo pienso, para ilustrar un poco estas tres posiciones, pienso, por ejemplo, en lo que pensaban en esencia Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la ley de la causalidad. Los absolutistas piensan que la ley de la causalidad, pues está en el mundo, ¿no? Los relativistas dicen, pues el mundo ahí está, quién sabe cómo sea, en realidad no hay referente sobre la ley de la causa y el efecto. Pienso en Hume, fundamentalmente, ¿no? Con una posición, digo, casi prácticamente ni lista, no negando el mundo existente de afuera, sino cómo es el mundo, no lo sé, nosotros lo interpretamos y el mundo se hace a como nosotros lo interpretamos. Yo creo que en esa posición, pues subyace una postura libertaria de fondo, ¿no? Y una posición ecléctica que veo en Kant, por ejemplo, como para ilustrar estas posiciones, que dice, bueno, en realidad la ley causal no es que no exista, no tenga referente, ni tampoco está en el mundo, sino la ley causal es un factor, es una característica de nuestra razón. No podemos dejar de ver el mundo de una manera causa y efecto. ¿Cómo es el mundo? Pues no lo sé, el mundo es en sí, pero yo puedo decir cómo es el mundo para mí. Entonces yo creo que aquí subyacen tres posiciones, dos extremas, una ecléctica que abreva de las otras dos. Y eso implica asumir una posición ideológica que define nuestra cosmovisión. ¿Cómo vemos el mundo? A partir de que tengamos un cierto sistema filosófico, si pensamos que hay una sola verdad y que hay absolutos, bueno, en función de eso definiremos la manera en cómo tratamos a las personas, ¿no? Entonces una posición epistemológica define una posición ontológica y termina definiendo una posición ética. Y a fin de cuentas en los sistemas filosóficos lo que importa es cómo eso te permite relacionarte con el resto de la humanidad. Entonces si uno cree en los absolutos, pues entonces dirá el derecho a la vida es absoluto y no hay nada sobre eso, ¿no? Entonces digas lo que digas, hagas lo que hagas, no podrá haber nada, ningún valor supremo, más allá de lo que la vida es. Y esto es perfectamente válido, el tema es cómo lo justificamos. Y hay quienes no lo creen, incluso ahorita en la... Yo digo que este debate que subyace en el tema de los derechos humanos y que subyace en el litigio del pacto estructural y que implica una posición ideológica, es precisamente lo que está de fondo en todo lo que hacemos los abogados todos los días, que es interpretar y aplicar la ley. Entonces, ¿vamos a llegar a un acuerdo respecto a eso? Yo creo que no. En tres mil años de historia de la filosofía no ha habido jamás un acuerdo entre los filósofos. Hay mil maneras de ver el mundo. Yo creo que tenemos estas tres posiciones. Yo creo que el debate filosófico, histórico, fundamental se reduce a estas tres posiciones con todos los protagonistas que quieran y con todos los matices que quieran sobre todas las posiciones intermedias, pero se reduce en eso. Y este debate en la filosofía se ve reflejado en la teoría del derecho, ¿no? Si la ciencia da certeza, si el derecho, como la dogmática es científica o no, si da certeza o no. Pues es el mismo debate, nada más que en el tema de la cientificidad del derecho. Y ahora, el mismo debate en la argumentación jurídica, ¿no? ¿Hay un solo argumento válido? ¿Hay valores supremos? ¿No? Pues los juicios de ponderación es justamente entender, y en esto han ganado los relativistas, que no hay valores supremos, que se hacen ponderaciones, que se tiene una visión principista de los derechos humanos, ¿no? Que vamos a determinar qué derecho prepondera uno sobre el otro porque no hay valores supremos. Vaya, ni siquiera la vida es el valor de los valores. Es un valor relevante, pero que cuando entra en pugna con otro valor, pues entonces se hace un juicio de ponderación y se determinará, en el caso específico, cuál prevalece sobre el otro. Bueno, esa es una posición filosófica en la que subyace una postura ideológica. Entonces, ¿son imparciales los derechos humanos? Desde luego que no. Ahora, yo pienso que, justamente porque no hay imparcialidad ideológica ni filosófica en el tema de los derechos humanos, al día de hoy, tal cual los tribunales constitucionales del mundo, los tribunales internacionales de derechos humanos, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como está entendiendo la Constitución y está entendiendo los tratados internacionales y los derechos humanos, es desde esta perspectiva filosófica, relativista, crítica, en cierto sentido, escéptica. Es decir, han ganado, por lo menos ahorita, normativamente, el debate y han tenido un éxito político, quienes están de lado de la postura que, a mí me parece, garantiza el ejercicio de las libertades de manera plena. Que es, no existen absolutos, en realidad, el mundo es como nosotros queremos que sea el mundo, y eso tiene grandísimas repercusiones. Entonces, ya no será lo que se dice, que el juez X, la ley dice algo por sí misma, yo creo que la ley no dice nada por sí misma, la ley dice lo que el intérprete quiere. Y eso, por esa razón, los tribunales constitucionales, pues están integrados por cuerpos colegiados, por eso hay grupos de ministros o grupos de magistrados. Si hubiera una sola verdad y pudiéramos llegar a ella con un método determinado, lógico, el que quieran, a la verdad absoluta, pues, ¿para qué queremos un tribunal constituido por 11 ministros? Mejor con un juez que se utilice bien el método y entonces resuelva con la verdadera verdad y se acabaron las disputas, así de simple, ¿no? Pues no, porque es un tema ideológico en el fondo, desde luego. Entonces, necesitamos al conservador, necesitamos al progre, necesitamos al ecléctico, porque a fin de cuentas estamos debatiendo una posición política y en el fondo está cómo queremos que el Estado desarrolle el poder. Queremos que desarrolle un poder con restricciones o sin restricciones. Los anarquistas dirán, el poder con todas las restricciones, vivas las libertades, bien, es una postura válida. Los demócratas dirán, sí queremos que el poder se despliegue, pero queremos restricciones razonables, que tengamos libertades, que los demás también puedan ejercer sus libertades. Y los conservadores dirán, no, todo el poder del Estado sin restricciones, punto. Bueno, eso no es una discusión política, desde luego que lo es, ¿no? Y no me refiero partidista, política, lo que tiene que ver con el ejercicio del poder. Y el poder está en todos lados. El poder está en las relaciones entre particulares, el poder está en cómo me llevo con mi novia, en cómo trato a mis amigos. El poder está en mis relaciones de trabajo. Entonces, siempre subyace una disputa de poder. Entonces, y lo que nosotros hacemos es garantizar, o por lo menos eso es lo que yo hago, no hablaré por mis colegas, pero por lo menos yo sí lo que deseo como abogado, que siempre he estado ideológicamente en la izquierda, es... Bueno, en la izquierda antes sí tenía posiciones comunistas, socialistas, y con el paso del tiempo, involucrándome en la filosofía, y en todo lo que vamos haciendo a lo largo de la vida, pues me he visto reducido a una especie de posición socialdemócrata, pues bastante light, pero yo creo que muy liberal y sí muy comprometida socialmente. Y sí me interesa muchísimo que México sea una democracia vibrante, en donde la gente tenga derecho a expresar lo que quiere, en donde las autoridades respeten los derechos de todos, en donde al que acusen de delincuente, si lo torturan, se diga que lo torturaron y se respeten sus derechos, porque eso nos conviene a todos. Desde luego, quienes hacemos esto como tiene un sentido político, pues muchas veces también somos perseguidos, por a quienes no les gusta que hagamos este tipo de labor, que es fundamental en una sociedad que aspira a ser democrática y que aspira a ser libre. Entonces, haciendo esas acotaciones iniciales, entonces yo sí diría, y le digo a los abogados jóvenes, francamente ser abogado es muy divertido, los abogados, nuestra cédula, queridos compañeros, compañeras, tiene muchísimo poder, y nuestro poder está en nuestra capacidad creativa. Ser abogado es ser artista, ¿no? ¿Cómo construyes argumentos? Estudiando, desde el feeling, claro hay que estudiar mucho, desde luego se hace desde la razón, pero los derechos humanos, y ser abogado, se ejerce con el corazón, con el corazón del lado correcto. ¿No? ¿Cuál es el lado correcto? Insisto, el que queramos, pero justifiquémoslo. En mi lado, el lado correcto está a la izquierda. Entonces yo busco que se defiendan los derechos humanos de las personas de una manera razonable y que se cuide a toda la gente en mi país. Entonces, entendiendo esta circunstancia, es fundamental, por supuesto, estudiar mucho, porque poder llevar un caso que tenga un impacto estructural, pues desde luego hay que saber cuáles son los avances jurisprudenciales, cómo los tribunales internacionales interpretan los derechos humanos, ¿no? Le suplico que cuando me quede un minuto me digan para cerrar así. La media hora que tengo preparada restante me la avienta en un minuto. Entonces, aquí la cuestión es hay que estudiar mucho, hay que saber mucho. Hoy, por lo que ha ocurrido a partir de la reforma constitucional de derechos humanos, ¿no? Con lo que la Suprema Corte mexicana hace a partir del caso Radilla del 912-2011, ¿no? De lo que se ha ido desarrollando, un jurista ya no nada más debe de ser un técnico. Yo entiendo y a mí me parece un poco extraño pero entiendo la justificación detrás de eso, pues que los abogados cuando entramos a una licenciatura necesitamos trabajar y vivir de algo, pues tenemos que aprender derecho penal, derecho civil, derecho laboral, sino no te contratan en ningún lado, no vas a llegar a ejercer la profesión con lo que dijo Kant y dijo Rawls y pues no, tienes que aprender derecho penal y derecho electoral o lo que sea para tener un trabajo. Pero debería decir al revés, ¿no? Porque está bien raro, en lugar de que tengamos una base filosófica, la maestría en derecho en términos filosóficos lo estudias después de la licenciatura cuando tendría que ser al revés, ¿no? Entender la base filosófica de lo que hacemos porque me parece que la filosofía está, determina lo que se entiende teóricamente y la técnica está subordinada a la teoría y a la filosofía. Yo nunca estoy de acuerdo compañeros que no sé que digan de que no, pues no te aprendas las teorías porque eso ni se aplica, ¿no? Se hace diferente en el tribunal. Yo me acuerdo cuando iba a los juzgados penales que yo le decía a la secretaria o el secretario oiga, la ley dice no, es que aquí es diferente, ¿no? Los usos y costum aquí no aplica la ley, fíjese, no, yo creo que los abogados pueden ser creativos de verdad cuando saben la base filosófica de lo que hacen, cuando dominan la teoría, no digo todas, sería bueno conocerlas todas, pero por lo menos asumamos una posición teórica que nos va a servir para interpretar la ley. Entonces, la técnica está subordinada a la teoría y subordinada a la filosofía que implica una posición ideológica y una manera de ver el mundo. No somos tecnócratas, compañeros y compañeras, somos humanistas. Entonces, soy un abogado, tiene que ser un intelectual integral y saber de historia y saber de sociología y interés en la política y leer filosofía, leer novelas para que cuando les pregunten en una conferencia sepan cuáles son los tres libros que han influido en su vida, por lo menos. Claro, entonces, la verdad es que todo eso va llenando la manera en cómo nosotros ejercemos la profesión y si lo vemos así, ser abogado, compañeros y compañeras, es divertidísimo. Es profundamente emotivo, ¿no? No hay profesión más entretenida, más digna, más útil, ¿no? A la sociedad y al bien común que ser abogado. Es hermoso ser abogado y por esa razón hay que explotar esa profesión y por eso tenemos un grandísimo poder y como le dijo su tío a Peter Parker, ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En realidad, sí. Por eso uno tiene en las manos, tenemos en nuestras manos los valores más importantes de cualquier persona, su libertad, su patrimonio, su vida, qué enorme responsabilidad es eso. Por eso hay que estudiar mucho y ejercer la profesión con muchísimo cariño y a lo que voy es que el litigio estructural también implica, además de una buena posición ideológica, de tener el corazón en su lugar y amar lo que hacemos y amar a la sociedad y buscar la libertad implica saber muchas cosas. Por ejemplo, ya un caso en particular, yo para terminar mi intervención solamente daré algunos tips de cómo veo yo el tema del litigio estructural, ya después si hay oportunidad platicamos más a fondo, pero yo, por ejemplo, si yo voy a presentar un caso, hay que ver primero qué es lo que quiero de ese caso, por qué lo voy a litigar, qué es lo que quiero plantearle al tribunal, voy a poner un ejemplo, un caso que litigué, el caso de la revista Contralínea, la revista Contralínea, un grupo de periodistas perseguidos por exfuncionarios de Pemex, los periodistas divulgaron en sus reportajes que varios exfuncionarios que después se volvieron contratistas de Pemex, o sea, de funcionarios a empresarios y haciendo negocios con Pemex, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, hacían negocios con Pemex como estos, le rentaban a Pemex barcos a un costo mayor de lo que la Pemex le hubiera costado comprar los nuevos. Todos los periodistas exponían esto en sus reportajes, los funcionarios, ahora empresarios, se enojaron y los demandaron por daño moral y reclamaron las perlas de la Virgen, una indemnización altísima, por supuesta afectación a su integridad o su honor, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos nosotros en este caso concreto? ¿Por qué llamaba tanto la atención? Porque además aquí demandaron al caricaturista, demandaron a los editores, a los periodistas, al que hizo el reportaje, demandaron a todo el mundo. Bueno, lo que queríamos aquí era que se respetara la libertad de quienes ejercen su derecho a investigar, el periodismo de investigación. ¿Hasta dónde llega el derecho del periodista de difundir cierta información? ¿No? Y por ejemplo, había un tema, los periodistas les decían corruptos a los empresarios, los calificaban así, corruptos. Entonces, pues desde luego los poderosos no solamente quieren impunidad judicial, sino también impunidad mediática, ¿no? No me digas corrupto porque entonces dañas mi integridad. No, bueno, al corrupto dile corrupto, si lo es, ¿no? Difunde hechos bien sustentados y expone en el reportaje. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué queríamos aquí? Pues que se respetara el derecho de los periodistas a hacer periodismo de investigación. Y desde luego nos sirven muchísimo los estándares internacionales de la Corte Interamericana sobre el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Si esto, aquí había un tema además que la Corte no había analizado y eso lo hacía especialmente interesante. ¿Qué ocurre cuando lo que se difunde no es respecto de un servidor público, sino respecto de un empresario, ¿no? Ahí hay una figura que es de la figura, hay un elemento que es una figura pública, un empresario dedicado a negocios privados, pero lo que hace importa al interés social, al interés general, porque es hacer negocios con el Estado. Entonces, la Corte por primera vez se pronunció respecto de este tema en particular, ¿cuáles son los estándares que rigen la relación de un periodista cuando difunde información respecto de personajes de importancia pública que realizan negocios con el Estado? Y la Corte emitió un estándar en el sentido de que aquí también debe estar justificada la opinión de los periodistas que la protección al honor de los empresarios que realizan actividades de interés público, pues tiene un menor grado de protección y que el periodista en este caso pues prepondera su derecho a la libertad de información. Entonces, para poder plantear algo así hay que construir los casos desde abajo. Ahora con el control de convencionalidad, todo lo que existe, pues desde la demanda misma en un juicio civil es plantearle al juez civil cómo vemos el caso. Desde ese momento invocarle los estándares internacionales a partir de lo que nosotros queremos, proteger la libertad de expresión, el derecho a la información de los periodistas. Una vez que se decide eso, pues viene la segunda instancia, seguir planteando ese tema para eventualmente llevar el caso a la Suprema Corte. Termino con lo siguiente, antes los defensores de derechos humanos no veíamos ninguna esperanza en los tribunales internos. En realidad agotamos los recursos internos porque pues tenemos que hacerlo porque es un requisito que exige la Convención Americana y cualquier instrumento internacional de derechos humanos. Agoto el recurso interno y me voy al sistema internacional. Pero es agotarlos con argumentos simples, no había ninguna esperanza en que los tribunales internos hicieran algo sobre el caso. Pero con la composición de la Corte, yo creo que esto empezó a ocurrir desde que llegó el ministro José Ramón Cosío y después se fue ahondando con otros ministros como el ministro Saldívar, el ministro Alfredo Gutiérrez, en fin, otros ministros que han empezado a impulsar internamente esta manera diferente de entender la ley y gracias a la reforma constitucional de derechos humanos al 912 y demás, pues hoy la Suprema Corte se ha vuelto un pilar para la defensa de los derechos humanos y ya no es agotar los recursos internos simplemente por agotarlos. Ya podemos hacer el planteamiento adecuado ante un juez de distrito, ante un tribunal colegiado, ante la propia Suprema Corte. Entonces, es importante, termino con esto ahora sí, es importante dominar la técnica para saber si quiero llevar mi caso a la Suprema Corte, cómo lo voy a llevar. Hay un tema de constitucionalidad, esperaré a plantear un asunto en amparo directo en revisión, no quiero una interpretación directa de una norma constitucional, ¿qué se entiende por una interpretación directa de una norma constitucional? ¿Cómo se plantea un recurso? Un amparo directo en revisión, por ejemplo. O bien, no quiero que sea un tema de competencia original de la Corte, que sea una solicitud de atracción, me parece que el tema, el ejercicio de la facultad de atracción, digamos que es una, es como el análisis de la legalidad, ¿no?, relevante, a partir de casos de interés y trascendencia, es una facultad constitucional que la Corte tiene para traer asuntos que no son de su competencia originaria, pero queremos entonces que lo atraiga o bien que sea una reasunción de competencia. Entonces, aquí de entrada ya tenemos tres vías, a partir de las cuales podemos plantear un caso para que sea analizado en última instancia por la Suprema Corte. Y saber eso es complejo, hay que dominar la jurisprudencia, hay que entender cuáles son los avances de la Suprema Corte y les recomiendo mucho para eso que generalmente lo que, yo, yo hago lo siguiente, yo estoy inscrito a las alertas de Google, ¿no?, entonces pongo Suprema Corte y todo lo que decide la Corte, todo donde salga Suprema Corte de Justicia y tengo incluso los ministros monitoreados, todo lo que salga de ellos me aparece en mis alertas, llegan 200 mil alertas desde luego, pero estoy completamente enterado de lo que se discute en la primera sala y lo que se discute en el Pleno, además por supuesto como guay ñoño, mi canal favorito es el Pleno en vivo, ¿no?, entonces ahí ando viendo las sesiones del Pleno, entonces este, yo les recomiendo que hagan eso para que estén al pendiente de las discusiones y si hay un asunto que les interesa, revisen qué número de expediente es, entonces es extremadamente fácil, lo ven en su alerta, discutió la Corte, un tema, el tema de Adidas, esta sobre derechos de los consumidores, ah bueno, ¿qué fecha es?, pues el 4 de octubre, supongamos, ¿no?, pues yo me meto a la sesión del 4 de octubre, ubico ahí el nombre de Adidas, veo el número de expediente y estoy al pendiente del engrose y cuando salga el engrose, pues me lo leo y entiendo la justicia, es buenísimo, yo les recomiendo que no lean las jurisprudencias, lean las sentencias, lamentablemente la jurisprudencia, lo que entendemos nosotros por tesis jurisprudencia, es demasiado limitado, no saben cómo pierde riqueza las ejecutorias de la Suprema Corte con simplemente difundir la jurisprudencia, las sentencias, hay unas, no todas, pero hay unas muy buenas que se pierde todo su análisis y la riqueza argumentativa y todo el tema de fondo a partir de solamente la jurisprudencia, les dejo ese tip de entrada para no acoparar el micrófono, muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias por su intervención, asimismo vamos a dar paso a la intervención de Marco Antonio Pérez de los Reyes, él es chiapaneco por nacimiento, es doctor de esta máxima casa de estudios y catedrático también de aquí de nuestra facultad de Derecho de la Universidad Internacional Autónoma de Derecho. Seguro el gusto de la voz y muchas gracias. Al contrario. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer estar primero en nuestra querida facultad de Derecho, la máxima institución de enseñanza jurídica de este país y de Latinoamérica. Segundo, estar en una mesa, tomar parte de ella, de personas tan destacadas y además tan estimadas. Gente que, cada una en sus distintas actividades, pues, púgla desde sus trincheras por la defensa de los derechos humanos. Precisamente, esta reunión trata de reflexionar en torno a los derechos humanos y esta mesa, la mesa 4, tiene como, digamos, como lema o como tema la presentación de casos paradigmáticos. Ahora, es obvio que todos los aquí presentes, tanto en la mesa como en las diputadas, somos personas que estamos de acuerdo en la defensa de los derechos humanos. Es nuestra convicción. Eso, por supuesto. Si yo les dijera a ustedes que si están de acuerdo en que se proteja los intereses, los derechos fundamentales de grupos marginales, pues, todos estaríamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que la mujer, los niños, los indígenas, los niños válidos, los migrantes, las personas de la tercera edad, etc., pues deben alcanzar la plenitud de sus derechos. Pues, de entrada, yo creo que no había alguien que dijera no, yo no estoy de acuerdo con eso. Me gusta que la gente sufra, que los atrevan, yo creo que no. Sin embargo, hay ocasiones en que esa defensa nos deja muchas dudas, muchas inquietudes. Yo voy a hablar concretamente para ir a esta mesa a la consideración de ustedes. el caso de nuestros indígenas y un caso concreto que fue resuelto por la sala superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. En lo que les explico a ustedes lo que quiero destacar y que sería muy bueno escuchar sobre esto la opinión de los expertos que están en la mesa y también de ustedes que son personas inquietas con conocimientos y con experiencia mientras esto sucede quisiera que pasaran mientras ustedes circularan estas dos hojas para las invitaciones y si bien usted la va a hablar esas dos hojas ustedes ahorita que la tengan en su baño van a ver que en una aparece el mapa de nuestra república y concretamente se destaca el mapa del estado del Oaxaca del estado del Oaxaca yo siempre he dicho que Oaxaca es la antesada del paraíso porque claro el paraíso está en Chiapas pues ahí lo tienen ustedes pero en el mapa de nuestro querido Oaxaca se destaca todavía hay un lugar Santiago Chorra si ustedes lo observan está ya muy cerca de los límites con el estado de Veracruz es que vamos a hablar de ese municipio en la otra ilustración se ve un grupo de personas que están en un local después de como de biblioteca en una escuela y están llevando a cabo una sesión pública una reunión una junta y están tomando votación bueno la fotografía es auténtica se trata de una reunión que se llevó a cabo el sábado primero de marzo del año pasado de 2014 para elegir por el sistema de usos y costumbres a los miembros de su ayuntamiento bueno hay algunos antecedentes que seguramente son de conocimiento de ustedes pero me interesaría destacarlos primero el artículo segundo de nuestra constitución está dedicado íntegramente es un artículo amplio dedicado a la defensa de los indígenas de los derechos de los indígenas bueno desde luego el artículo es muy amplio habla de sus derechos en cuanto a la posesión de sus tierras en cuanto a la explotación de sus recursos naturales etcétera etcétera pero dentro de los aspectos que toca están sus derechos político-electorales y ese artículo segundo habla de pueblos y comunidades indígenas se entiende por pueblos la etnia la raza por decirlo de alguna manera ¿sí? entonces estoy hablando de foras de huicholes de centrales etcétera y cuando hablo de comunidad me refiero a una una sociedad organizada políticamente así por ejemplo los huicholes es una etnia ¿sí? es una raza pero en el estado de Nayarit ellos viven entre Nayarit Jalisco Zacatecas en la zona de ellos bueno los huicholes tienen en el estado de Nayarit un municipio Jesús María enclavado en la sierra de Nayarit y esa es una comunidad ¿por qué? porque es un municipio es una organización política entonces nuestra posición distingue entre pueblo y comunidad ahora bien internacionalmente tenemos documentos que de acuerdo a lo que ha establecido la Suprema Corte de la Nación forman parte de la normatividad nacional por ejemplo es muy emblemático que ustedes se den cuenta que hacia 1948 surge la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas estoy hablando del año 48 ninguno de los aquí presentes estábamos circulando en este mundo aunque no lo quieran creer bueno yo no estoy en la tercera edad pero este no estaba y entonces ¿qué pasa en 48? han pasado tres años de que terminó la guerra la guerra mundial terminó en 45 en agosto entonces en 48 el mundo está verdaderamente empavorecido porque ha salido a luz la masacre que se cometió contra el pueblo judío polaco húngaro y otros pueblos en los campos de concentración nazi cuando estaba la guerra la gente tenía una idea sabía de algo se rumoraba pero los nazis se encargaron de esconder esto muy bien cuando ellos pierden la guerra se vienen los juicios de Nurem y todo eso pues sale a la luz la cosa horrible de los campos de concentración y entonces se habló de que eso no debiera ocurrir que nunca jamás que eso ya no debe pasar es la barbarie absoluta bueno en ese ambiente de terror frente a las situaciones exageradas de una masacre así surgen por ejemplo estas declaraciones de los derechos de los indígenas no los mexicanos sino los pueblos indígenas de cualquier lugar del mundo y así con eso se arrancan después otros documentos internacionales otras convenciones internacionales que hablan de la defensa de los pueblos indígenas por ejemplo hacia 1976 surge el pacto internacional de derechos y políticos en donde no solamente se habla de los indígenas pero si se habla de ellos y también la convención americana de derechos humanos o pacto de San José el famoso pacto de San José de 1969 y un documento importantísimo el convenio 169 de la OIT de 1989 bueno estos documentos son apenas salidos para no hacer esto muy extensivo muy tedioso pero todos entendemos que hay documentos que protegen que defienden que exaltan que resaltan los derechos de los pueblos indígenas pero empieza nuestro problema ¿quiénes son los indígenas? si yo me voy a la cuestión etimológica me voy a encontrar que indígena viene de la misma palabra indígena pero en latín que significa originario de porque acuérdense que Roma dominó al mundo formó sus colonias y entonces hablaba del indígena de las Galias de la indígena de X en cierto lugar Mauritania lo que fue bueno en ese contexto pues todos somos indígenas yo sé que esto les causa sorpresa porque muchos dicen yo indígena pero como jamás nunca porque lo tomamos hasta peyorativamente como un insulto ¿verdad? cuando a alguien lo queremos menospreciar lastimar le decimos es un indio y él siente así como que lo estamos humillando primero muerto que indio bueno entonces sin embargo todos somos indígenas somos indígenas de México el señor es indígena del Perú el señor es indígena de Alaska o sea todos somos indígenas todos somos originarios de algún lugar obviamente que no es esto lo que se quiere decir por eso por ejemplo este convenio de la OIT define exactamente como define nuestra constitución en su artículo segundo vamos a tomar como indígenas a las personas que descienden de pueblos originarios que habitaban estos territorios antes de la conquista europea y que por alguna razón han conservado sus costumbres antiguas y entonces si ya entendemos que los en México por ejemplo en Oaxaca pues hay obviamente triques hay mixtecos hay zapotecos y hay muchísimas eso nos queda claro ahora bien fíjense ustedes que empieza el problema bueno primero hemos tratado de definir al indígena y a los pueblos y comunidades indígenas y si yo me voy a cualquier país me voy a encontrar indígenas si si estoy en Finlandia me encuentro a los lapones por ejemplo en el norte del país o sea en cualquier parte hay indígenas o sea gente originaria bien ahora ya lo definí como pude todavía con mis dudas pero viene otro problema los usos y costumbres lo que ellos han acostumbrado a hacer a través de los tiempos es lo mismo uso que costumbre no sociológicamente ahí tengo que apoyarme en la sociología es donde el abogado tiene que saber sociología porque fíjese usted el uso es una práctica inveterata pero que no necesariamente está legalizada el uso en cambio la costumbre ya es una fuente formal del derecho ya tiene lo que decían los romanos la opinio iuriceo necessitatis ya pensamos que así debe ser el uso todavía puede ser medio bárbaro la costumbre ya no la costumbre ya alcanzó el rango de fuente de derecho y entonces por ejemplo en materia político-electoral y aquí tenemos un experto en una sala regional del tribunal electoral la sala de la quinta circunscripción toluca que tiene bajo su jurisdicción lugares con indígenas estado de hidalgo estado de michoacán etc el estado de méxico claro y entonces nosotros entendemos que estamos hablando en materia político-electoral de elegir de elegir a sus autoridades bajo el sistema de usos y costumbres no como los ladinos los que somos de la ciudad ladinos en el buen sentido nosotros tenemos partidos políticos estamos enamorados de ellos vemos que hacen todo por nosotros y el próximo 7 de junio que por cierto es domingo 7 pues vamos a ir a votar pero yo voto por este partido por esta coalición por este candidato ese es mi sistema el indígena no el indígena vota en sus asambleas comunitarias y hay muchas formas levantando mano a veces son tramposos levantan las dos y haciendo fila imagínense que si lo hiciéramos los que quieran a la doctora Leoba por directora que se formen aquí a los que quieran a Pérez de los Reyes aquí aquí se forma prácticamente toda la facultad y aquí se forma mi esposa pues luego luego vemos quien gano la fila también aplauso fíjate la mesa que más aplaudan entonces aplauso o sea aclamación rayita en el pizarrón pasamos y ponemos con un gis una rayita en el pizarrón en todas estas formas estamos observando que se pierde algo esencial en la votación y que es lo esencial la secrecía porque la secrecía me permite votar con entera libertad en cambio si me exhibo pues ahí todos ven que voté por el doctor Alexi o no el doctor Alexi o no lo veo entonces en cambio si yo hago mi voto secreto yo voto por él y no se enoja don Alfonso pero poniendo en el pizarrón sí o sea mi voto es visible entonces en cualquiera de estas formas se pierde la secrecía de voto pero son los sus y costumbres y te dicen los indígenas es que esto viene desde nuestros antepasados aquí así lo acostumbramos pero eso no es cierto y eso no es cierto por lo siguiente ¿se acuerdan de lo que les dije de los derechos de quienes consideramos como indígenas? a las personas que descienden de pueblos originarios que habitaban estos territorios antes de la llegada de los conquistadores españoles o europeos bueno discúlpenme ustedes pero cualquiera que asome a un libro de texto de texto gratuito de los elementales que se reparten en la Secretaría de Educación Pública con faltas de ortografía se dará cuenta que los indígenas perdóname no votaban nunca hubo una elección de Tlatuani donde la gente votara y no, no, no no había discúlpame ni entre los aztecas ni entre los mayas ni entre ninguna de las etnias en el entonces había elecciones había sistemas de elección eso no había a Tlatuani Azteca lo elegía un grupo aristocrático un consejo estaba el comandante de los caballeros águila de los caballeros jaguar el gran sacerdote en fin un grupo de electores pero era en realidad un consejo así que el pueblo saliera y votara pues no existía y en ninguno de los pueblos prehispánicos desde México hasta la punta de América en el sur hay un pueblo que votara por sus autoridades entonces discúlpame ese no es un uso y costumbre que viniera de los indígenas no es indígena ahora bien ¿de dónde viene entonces? pues de los españoles sé que esto también los va a golpear o sea saliendo de aquí ya van a salir muy impactados pero discúlpeme los usos y costumbres de los indígenas son españoles cuando llega la conquista nosotros no podemos elegir a nadie de nuestras autoridades porque somos una colonia una dependencia de la metrópoli no podíamos elegir al virrey de repente nos llegaba un fulanito con su peluca y su casaca y decía que era el virrey y era la primera vez que teníamos el gusto de verlo por aquí como pasa luego en algunas oficinas donde de repente llega el jefe que ni siquiera sabe dónde está su despacho y ya es el gran jefe de la oficina lo acaban de nombrar desde quien sabe dónde bueno pues así llegaba el virrey aquí no elegíamos a nadie exceptuando a los miembros de ayuntamiento había ayuntamientos y ahí si se elegía al alcalde o corregidor y a los demás miembros del ayuntamiento los elegía la comunidad nada más contaba el voto de los varones claro y pues ahí si había de a mano levantada de ovación etcétera entonces fueron los españoles los que enseñaron ese sistema y lo aplicaron tanto en los pueblos netamente españoles como en los pueblos indígenas entonces esto pasa como nuestros queridos tianguis si dicen el tianguis era azteca no es cierto los aztecas no usaban ambulantaje si nosotros vemos hasta las maquetas que reproducen la época eran locatarios no eran ambulantes el nombre el nombre sí tianguis es mercado pero andar vendiendo chácharas en la calle eso no era de ellos imagínate al sacerdote se le hubiera caído el penacho cuando hubiera visto la pirámide invadida de comerciantes ambulantes no ellos estaban encerrados en un local serían locatarios eso de vender en la calle también lo trajeron los españoles ellos estaban acostumbrados ahí en Europa a tener su mercado ahí en las calles entonces lo único que les hemos copiado a los indígenas es el nombre el tianguis y es palabra del náhuatl pero el método del sistema no ese es español entonces pasa eso con los usos y costumbres en materia electoral los indígenas no votaban por nada se imponían sus caciques pero no había una forma de elegir bueno esto para hablar de los usos y costumbres pero finalmente y precisamente el estado de Oaxaca fue puntero en esto y estableció en su legislación local el que los ayuntamientos allá tienen 500 ayuntamientos en el estado ustedes están viendo por ahí va el mapa ven que Oaxaca tiene la forma como de un pececito y pues en esa extensión tienen 500 municipios muchos de ellos conservan su nombre español Santa María San José etcétera y luego un nombre indígena como es el caso de Santiago Santiago Choapan bueno y se dijo que ahí en donde hubiera una comunidad indígena o sea por ejemplo un municipio indígena ellos podían optar la comunidad quieren partido político o sea sistema como estamos habituados o bien usos y costumbres muchos han ido a usos y costumbres prácticamente la mayoría de los de los ayuntamientos de Oaxaca se rigen por usos y costumbres sin embargo cada cada vez que tienen que hacer su elección por regla por ley se les tiene que consultar quieren seguir en usos y costumbres o quieren ya partidos políticos y bueno lo decide quieren continuar o quieren cambiar pero otra cosa en el en el sistema constitucional de Oaxaca y de todo el país en el 115 constitucional se establece la permanencia de los miembros del ayuntamiento por tres años o sea se les elige por tres años en usos y costumbres se les pregunta a la comunidad cuánto quieren no pueden pasarse de tres pero pueden quedar en uno entonces hay quien dice no aquí cada año no aquí cada dos años no aquí cada tres años entonces fíjense ya el desorden la vamos la irregularidad si bueno ahora sobre este punto el tribunal electoral del poder judicial de la federación a través de su sala superior que es el órgano de cúpula y a través también de algunas salas regionales sobre todo las más emblemáticas las que tienen mayor población indígena como es el estado como es la sala de la tercera circunscripción en Jalapa de Enríquez Veracruz y como les dije la sala Toluca la quinta circunscripción pero en general todas las salas han tenido resoluciones en impugnación de problemas político-electorales de los indígenas y en ese sentido el tribunal ha ido avanzando 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 en la protección a las comunidades indígenas en la tutela de sus derechos por ejemplo en materia electoral la jurisdicción es de estricto derecho no cabe prácticamente suplencia de queja aunque hay jurisprudencia que manifiesta que si en el documento en el que se está estableciendo la demanda del medio impugnativo se pueden desprender los agravios los debemos tomar pero salvo situaciones así es de estricto derecho en cambio con los indígenas cuando ellos se impugnan se les da suplencia absoluta de la queja bueno eso está bien porque pues se entiende que tienen menos luces menos ilustración menos conocimiento del derecho está muy bien lo mismo la representación que es muy estricta la personería en otro tipo de vías impugnativas en el tribunal electoral en materia indígena es más laxa es más flexible bueno toda esa situación evidentemente es buena para los indígenas y buena para todos nosotros que no queremos grupos marginales queremos que todos tengan acceso a la justicia es nuestro deber al margen de criterios de convencionalidad y demás pero al margen de esto tenemos el problema de que a veces las cosas se complican porque la propia comunidad tiene intereses muy fuertes que no se ponen de acuerdo y es precisamente el caso que ahorita quiero rápidamente sintetizar con ustedes de Santiago Choapan fíjense el problema empezó en el año 2010 se hicieron elecciones en ese lugar así por usos y costumbres pero se impugnaron primero ante el tribunal electoral local el tribunal del estado de Oaxaca aduciendo algunos habitantes de ese municipio que no les dieron acceso a la asamblea comunitaria para votar les dijeron ustedes no votan ¿a quienes les dijeron eso? a las personas que viven en las agencias de policía y en las agencias municipales o sea comunidades que están dentro del municipio pero no en la cabecera del municipio entonces dijeron los de San Pedro quien sabe que no los de San Pablo quien sabe que no y claro pues entonces no fue universal el voto o sea no todos votaron entonces los que fueron marginados por su propia gente fueron a interponer su medio impugnativo en la ciudad de Oaxaca la capital en el tribunal local y dijeron deben anular esas elecciones porque nosotros no votamos no nos dejaron votar ahora ustedes se preguntarán ¿y por qué no nos dejaron votar? porque sabes que ellos no hacen tequio ¿y eso qué es? es una ayuda comunitaria todos tenemos que hacer tequio esos son los sus y costumbres tequio significa que yo participe en mi comunidad haciendo alguna labor según mi edad mi circunstancia si soy hombre fuerte etcétera pues construyendo abriendo caminos lo que se puede si soy un niño aunque sea carreando este agua para la mezcla ¿verdad? las mujeres claro la comida que les sale muy bien ¿sí? y los viejos pues dirigiendo y regañando pero todos tienen que participar ese es el tequio y eso sí es una cosa que viene desde la época prehispánica el tequio entonces estas comunidades por su distancia en la cabecera del distrito no hacen tequio entonces dijeron no aquí para poder votar y ser votado necesitas hacer tequio porque precisamente la forma como te conocemos desde niño desde jovencito empezaste a ser tequio entonces ya te conocen que tú eres solidario que tú participas que tú estás al tanto de los intereses del pueblo por eso mañana te vamos a elegir como regidor como lo que sea entonces como ustedes no hacen tequio no votan bueno pero eso afecta los derechos políticos electorales de la propia comunidad entonces ahí estás viendo como dicen algunos autores la marginación dentro del grupo marginal porque no lo estoy marginando yo no lo estás marginando tú se están marginando ellos mismos como con el caso de la mujer en algunos lugares no se permite que la mujer vote ¿sí? entonces fíjate pobre mujer la está marginando no el que vive en la ciudad porque está prohibido marginar a nadie por el artículo primero ¿verdad? no hay discriminación pero ahí el que la discrimina es su padre su hermano su esposo o sea son los que la discriminan a la mujer que no la permiten votar y muchísimo menos ocupar cargos públicos el tribunal ya se ha pronunciado en ese sentido y claro en defensa de las mujeres porque el propio artículo segundo dice que se aceptarán los usos y costumbres pero siempre y cuando sean respetuosos de los derechos humanos y de la equidad el respeto a los derechos de la mujer entonces basándose en el propio texto constitucional el tribunal siempre ha dado la razón a las mujeres en ese sentido pero hay comunidades así ahora bien volvamos al caso de Santiago Chuapan se les dijo esos no entonces el tribunal local desde luego anuló la elección y de ahí se inició un calvario porque esto primero pasó a la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación que le corresponde a Jalapa de Enríquez a la tercera circunscripción de ahí se subió a la sala superior ¿sí? y la sala superior vino a resolver después de todo el calvario seguido y no los abrumó porque porque claro imagínense se inició en 2010 y terminó el asunto en 2014 o sea que fueron cuatro años de subir para acá y para allá el asunto se ordenó al Instituto Electoral de Oaxaca que es quien debe llevar a cabo esas elecciones proporcionar toda la logística se le dijo haz las elecciones en Oaxaca elecciones claro extraordinarias para esto el Congreso del Estado tuvo que emitir un decreto porque así lo marca la ley para que se realizaran esas elecciones extraordinarias en ese municipio el Congreso lo hizo el Instituto quiso llevar a cabo la elección pero no se ponían de acuerdo los habitantes había rencillas pleitos personales entre ellos varias veces el Instituto trató de hacer lo que se llama juntas de avenencia ¿verdad? o sea para que se pongan de acuerdo para que se concilien intereses pero resultaba mucho peor salían más disgustados entonces el Instituto dijo no las puedo llevar a cabo no hay un ambiente hay una situación muy tensa no se puede entonces se iban al Tribunal de Oaxaca y Oaxaca decía haz las elecciones vuelve a hacer otra junta y se volvían a reunir y se volvían a pelear y así andaban hasta que en una de esas en que el Instituto trató de llevar a cabo alguna junta de avenencia bloquearon la carretera ya ves que ahora se tiene esa moda se bloqueó la carretera pero con la tragedia de que hubo cinco muertos de entre ellos mismos entonces el Instituto sigue insistiendo y dice de veras no puedo hacer la elección y hay algo hasta muertos y han amenazado a nuestra gente que ni se paren ahí porque les va a pasar y sigue el asunto caminando y sigue el asunto caminando finalmente llega a Sala Superior y Sala Superior llama la atención en su sentencia con una rudeza muy fuerte al Instituto al Tribunal al Congreso de la Unión y hasta el Jefe del Ejecutivo porque no pone atención a dar las condiciones de la elección todos salen regañados en esa resolución imagínense ustedes para mayor referencia porque yo sé que esto les va a despertar mucha inquietud entren por favor como dice el maestro don Sergio entren por favor a la página en este caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación busquen en sentencias cuando ya estén en la página del Tribunal busquen en sentencias hagan clic y ahí les sale por salas entonces aprieten en la que dice Sala Superior y luego se van a JDC o sea el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano y ahí consulten por favor la 1640 la 1640 del año 2012 es una resolución entonces vuelvo a repetir es el es la Sala Superior es el JDC el Juicio para la Protección de los Derechos del Ciudadano y es el 1640 diagonal 2012 les recomiendo que lo lean pónganse con mucha paciencia al amor de un café y empiecen a ver todo lo que pasó es una cosa muy muy enredosa para llegar a la conclusión de que hay que hacer la elección ahora ustedes se preguntarán oiga si se tardaron cuatro años en estarse discutiendo si se hacía o no se hacía y hasta con el problema de unos fallecidos bueno ¿quién gobernaba ahí? ¿quién gobernaba ahí? ¿quién maya ayuntamiento? bueno en estos casos la ley de Oaxaca prevé que el propio Congreso nombra a un administrador municipal para que no quede descabezada la autoridad pero ese señor no está electo y ese señor tiene un plazo muy breve en cuanto se nombre al nuevo presidente municipal bueno pues nombraron a uno ese uno fue trató de poner un poquito de orden terminó renunciando y vino otro entonces fíjate la situación estamos hablando de algo muy muy grave quiere decir que los intereses encontrados en esa comunidad son muy difíciles y por eso cuando me dijeron en esta mesa pues traete un caso paradigmático yo lo traigo aquí para que vean que no siempre es fácil que no no es nada más de proteger porque si decimos hay que proteger los derechos de los indígenas yo creo que todos estamos de acuerdo no hay ninguno que diga no que sigan marginados y empobrecidos no 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 obvio que todos queremos que todos los mexicanos y ellos son también mexicanos vivamos con seguridad pública con educación con deporte con todo en eso creo que estamos todos de acuerdo pero te estoy planteando casos en lo que ya no resultó tan fácil ya no resultó tan sencillo sino que habría que revisar ese tipo de de defensa de los derechos político-electorales primero porque se pierde la secrecía y esto hace ejercer presión segundo porque cualquier sociólogo elemental cualquier muchacho que estudie sociología primer semestre en la carrera en ciencias políticas te va a decir que en toda comunidad empiezan a surgir intereses y líderes eso es inevitable eso es humano entonces obvio que en esas comunidades hay caciques hay gente que tiene raíces pero realmente más profundas que el árbol de Santa María del Tula en Oaxaca y esa gente pues coloca a su gente es natural es humano si nosotros viviéramos en esa comunidad pues también habría gente que estaría con Don Alfonso y apoyando y él sería el cacique ahí y él pondría su ley pues es humano eso entonces si la votación no es secreta pues esto fortalece favorece fíjate y cosa curiosa los indígenas tienen más derechos que los que no son indígenas porque yo me están diciendo ahí exactamente quiénes son mis candidatos si el partido fulano saca al candidato este al candidato el que o los independientes que recientemente ya tenemos pero yo no puedo decir oiga yo propongo a mi compadre o a mi papá o a mi hermano en esas comunidades si se puede pueden hacer sus elecciones el día que quieran yo no puedo hacer mi elección más que el 7 de junio allá les dicen ¿cuándo quieres la elección? y aquí incluso hay un problema muy grave algunos dicen mira me gusta como el día 12 es día de la Virgen Lupita y todo el mundo está de descanso ese día y se reúnen ¿en dónde? ¿en dónde pueden? en un auditorio o como ustedes vieron por ahí en una biblioteca ¿sí? o en el atrio de la iglesia o donde ellos quieran y fíjate lo hacen a una hora determinada les gustan las 10 las 12 del día y pasan lista o sea ven que estén presentes y luego ya sabes mano levantada y lo que sea pero esos que dicen el 12 de diciembre faltan ya escasamente 18 días para que termine el año entonces cualquier impugnación que quieren hacer tienen que primero ir a su estado a Oaxaca como ya vimos al Tribunal Electoral de Oaxaca y luego si quieren ir en apelación pues tendrán que ir a la Sala Jalapa ¿sí? y luego si quieren ir hacia otro nivel pues a la Sala Superior pero todo eso tiene días y la Constitución de Oaxaca dice que las autoridades de ayuntamiento deben tomar posesión de sus cargos el día primero de enero por eso ven a los señores magistrados de Sala Jalapa sesionando el día 31 a las 8 de la noche ¿verdad? y no por pose no para que el país diga oh cuánto trabajan ahí en Jalapa no sino porque si se tardan una hora más pues ya sería un acto consumado ¿si te das cuenta? y a veces llega el asunto el 3 de enero el 4 de enero inútil ya es un caso que no tiene remedio pero imagínate hacen su elección el día que quieren según sus usos y costumbres a mí me gustaría decir no yo no quiero el 7 de junio me gusta el 8 de agosto porque es mi cumpleaños pues no ¿verdad? hay una fecha y en esa fecha tengo que ir a votar y si no pues ya no lo puede hacer entonces curiosamente tienen en materia político electoral una gama de oportunidades que no tienen las personas que no están en usos y costumbres ahora eso no está mal pero lo que está si muy peligroso es que estemos fomentando en algún momento como tú lo ves en este caso que tardó 4 años en ir y venir el asunto de un lado para otro te digo no te lo explico en detalle porque sería muy tedioso ¿si? aquí tenemos la síntesis pero te vas a dar cuenta como fue pasando el asunto de un lugar a otro y aunque se le insistía al instituto que hiciera la elección pues no la podía llevar a cabo o sea no era una desobediencia no era una apatía no era una negligencia una irresponsabilidad por supuesto que no lo que sucede es que efectivamente no había condiciones bueno hubo muertos entonces este caso yo lo he querido traer aquí a colación repito bajo estos parámetros primero nadie está diciendo que no se proteja los derechos políticos electorales de los indígenas por supuesto que no segundo debemos pensar en una protección que reivindique y dignifique a los indígenas cosa que no hemos tenido cuando llegó la conquista y la consecuente colonización hubo gente altruista bondadosa ahí si hermanas de la caridad ahí si madres teresas que ayudaron a nuestros indios por ejemplo Bartolomé de las Casas por ejemplo Vasco de Quiroga y otros más religiosos que se entregaron a la defensa de los indígenas y todavía tienes en tu imagen aquel cuadro donde se ve al fraile protegiendo al indio para que no lo golpee el encomendero hubo gente que se dedicó a la defensa de estos indígenas por ejemplo en la República Dominicana que en aquella época era la isla la española dos padres de la orden de Santo Domingo dos religiosos defendieron a los indígenas con sus sermones en los que arriesgaron hasta su vida frente a los encomenderos amenazándoles con el infierno si seguían maltratando a los indios me refiero a Fray Antón de Montesinos y a Fray Bartolomé de las Casas que luego sería obispo de Chiapas y estos dos personajes que defendieron a los indígenas en el siglo XVI muy al inicio de la colonia han sido calificados por un maestro de una talla enorme en esta universidad y claro en esta facultad el doctor Héctor Fix Zamudio nuestro investigador emérito pues una persona de la talla de don Héctor Fix los califica como precursores de los derechos humanos en América por esa defensa que hicieron de los indios y no fueron los únicos otros frailes se dedicaron a la defensa pero sabes que al margen de la gratitud que nos merecen y en mi tierra mucho más hay una ciudad que lleva el nombre de Casas de las Casas para San Cristóbal las Casas donde estuvo su sede episcopal y en Chiapas se habla con respeto de Fray Bartolomé con admiración y cariño al margen de la gran admiración que le tenemos a estos frailes te puedo decir que no hicieron las cosas bien de acuerdo a mi época si de acuerdo a la suya pero no de acuerdo a la mía porque a quien lo proteges lo marginas el indígena se le protegió se le procuró lo que nos hizo con el negro por eso hubo después que abolir la esclavitud del negro no del indio porque el indio ya era libre no era feliz era libre pero una cosa importante si tú proteges desproteges conservas la menor edad del sujeto al indio no hay que protegerlo hay que respetarlo hay que dignificarlo es igual que el caso de la mujer la mujer no necesita que la proteja la mujer necesita que la respete eso es todo respétale sus derechos respétale como ser humano respétale como persona valiosísima e insustituible que es cada mujer cuando a cada mujer le demos el lugar que merece no necesita que la andes protegiendo de nada si la proteges la desproteges la mantienes como menor de edad bajo tu tutela el romano también por eso tenía la mano para proteger a la mujer y la protegía tanto que la tenía como una propiedad entonces al indígena no hay que protegerlo hay que respetarlo hay que darle la oportunidad de que viva como cualquiera de nosotros con las mismas oportunidades porque tiene derecho a ellas hay que dignificarlo nuestros frailes fueron verdaderos santos verdaderos cruzados en una situación muy difícil porque ni siquiera sabían bien a bien el idioma del indígena hicieron su esfuerzo sembraron su semilla en su tiempo estuvo bien pero hoy ya no hoy no necesitamos protectores necesitamos cambiar de mentalidad necesitamos cambiar de cultura porque la sociedad está formada en el prejuicio mira mi generación y creo que también la de ustedes se formó con prejuicios y los prejuicios se formaban en la casa se enseñaba que con el naco no te juntaras tampoco te juntaras con el homosexual tampoco te juntaras con el indígena un indio ¿verdad? y se hablaba de la mujer disculpen ustedes como la vieja así nos enseñaban ¿sí? eso es cosa de viejas no llores eso es de viejas esa fue la educación que yo recibí y la recibí de mis abuelas que han estado en el cielo porque eran santas en vida entonces imagínate cambiarme el disco y decir que ahora tengo que convivir en una sana convivencia con el indígena con la mujer con el homosexual con la lesbiana no sé mis bisabuelos vieran eso se morirían otra vez pero hay que cambiar lo que hay que cambiar es la cultura la ley ya está cambiada la ley es buena se puede reformar y el esfuerzo que hacen personas como el doctor don Sergio pues son valiosísimas pero lo que necesitamos es cambiar la mentalidad crear una nueva cultura yo ojalá ojalá la vida me alcance para ver que en este país todos independientemente de su situación personal sexual económica cultural todos nos veamos en una sola posición como lo que somos todos hermanos en un solo país enorme valioso y legal nuestro México ya abusé mucho de su tiempo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias al doctor por todas las reflexiones que pondremos al final de la mesa para una segunda respuesta y una réplica de nuestros otros ponentes demos paso también a la ponencia del licenciado Alfonso Jiménez Reyes él fue académico de aquí de nuestra facultad de derecho también fue director de tramitación y sustentación de la dirección general de clasificación y datos personales del FAE actualmente es secretario de estudio y cuenta de la sala regional de la sala del tribunal electoral del poder judicial de la federación bienvenido hola buen día debo agradecer en primer lugar a mi querido amigo Valimero Mendoza que me invitó a participar con ustedes en esta mesa de discusión y la oportunidad que me brinden de regresar a mi facultad de derecho y encontrarme con mi querido y gran compañero de trabajo el maestro Marco Antonio Pérez de los Reyes con Alex y con mi querido y gran amigo más que amigo hermano Sergio Mendes Silva y escuchar la brillantez con la que siempre ha disertado debo de ventilar algunas de tus intimidades Sergio lo conocí hace 15 años fuimos compañeros aquí en este mismo en esta misma aula en un taller de sistema interamericano fuimos juntos a Washington en el 2001 y desde ese entonces desde 2000 2001 que estuvimos en esas discusiones de los derechos humanos que nos volvimos malreiteros dirías tú me encanta escucharte con la pasión con la que disertas en materia de derechos humanos en muchas de las ocasiones no coincido contigo a veces lo hago intencionalmente porque me gusta escucharte la boca diría mi mamá ahora en el tema que nos piden sobre el que disertemos en esta mesa no coinciden algunos de los planteamientos en muchos de ellos coincido plenamente pero en unos de ellos no coincido tal vez porque he sido damnificado de los casos paradigmáticos esa es la razón por la que yo critico y he sido un fiel y rudo por eso me vetaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un primer momento Florentín Meléndez el expresidente de la Comisión ahora varios de los abogados no me pueden ver por allá en Washington porque sí critico la forma en que trabajan los casos paradigmáticos no critico el resultado al que se llega que ya no los planteó Sergio es decir una modificación estructural en la regulación en nuestro país creo que eso es importante no sé si el tiempo que de repente tarda la sustanciación de un caso paradigmático sea bueno o sea relevante pero y también en ese sentido estoy en contra de litigio no de litigio estratégico sino de la sustanciación de algún asunto en particular como un caso paradigmático y me doy a explicar con varios asuntos que yo tuve la oportunidad de someter ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el primero de ellos fue un caso práctico ya lo han de conocer fue la inconstitucionalidad de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México que después resolvió la Sala Superior seis años después de que yo sometí a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el asunto resolvió que eran inconstitucionales y echó para atrás toda la composición del Comité Directivo Nacional del Verde Ecologista yo con mis pocos años de experiencia en litigio trabajando en la Facultad de Derecho como docente se me ocurrió a través de un litigio estratégico o estructural yo pensé y efectivamente como bien lo planteaste Regió revisé el asunto vi que había cuestiones de inconstitucionalidad muy claras que había restricción de derechos políticos electorales en los estatutos del Verde Ecologista y dije estas cuestiones de restricción de derechos políticos electorales que es una violación a los derechos humanos tengo que someterlos a conocimiento de la Comisión y en su caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y creo que ellos tendrían que manifestarse en última instancia sobre si estos estatutos eran restrictivos de los derechos políticos electorales cuando lo someto imagínense lo platicábamos ahorita Sergio y yo si buen amigo Marcelo Ebrard sometiera su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo creo que en 10-15 años tendría una resolución de admisión para ver si pueden conocer el fondo del asunto ¿qué les quiero decir con ello? de repente la construcción de los casos paradigmáticos y llevarlo a partir de litigios estratégicos se vuelve demasiado complejo no solamente por las cuestiones procesales sino por el carácter político que me parece que no abordó el amigo Sergio es decir hay una parte en los derechos humanos completamente ideológica que lo planteas y sometes a consideración de un juez ya sea un juez interno o un juez internacional pero hay elementos políticos que no que afectan a tu caso es decir por ejemplo el caso del verde ecologista que les platico tardaron 8 años en determinar la no admisibilidad del asunto la no admisibilidad ni siquiera si iban a dictar un informe de fondo no admisibilidad es decir tardaron 8 años en resolver que no era procedente mi demanda a mi parecer lo era sin embargo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2008 que no era admitible 2008 ya cuando había dictado lo que yo buscaba en mi caso paradigmático que era que determinara que efectivamente los límites de las restricciones al derecho político electoral de votar y ser votado que lo determinara en mi caso lo vino a determinar con un asunto que tiene tintes eminentemente políticos con el caso Castañeda-Gutman ustedes conocen la sentencia del caso Castañeda-Gutman ahí estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos las restricciones los parámetros de las restricciones a los derechos políticos electorales eso yo se lo sometí a la Comisión 6 años antes y no me hizo caso ¿por qué a Castañeda-Gutman si le hicieron caso en su planteamiento respecto a las candidaturas independientes y respecto a las restricciones de los derechos políticos electorales? evidentemente porque hay un elemento adicional al ideológico como bien lo plantea el amigo Sergio mi amigo Sergio que es el carácter político yo no tuve el peso específico ante la Comisión Interamericana para que avanzara mi asunto Castañeda-Gutman porque venía de ser Secretario de Relaciones Exteriores tiene ciertos contactos en las organizaciones de Estados Americanos es más ustedes le dan la sentencia de la Corte Interamericana hay un llamamiento de atención en un voto particular donde dice ¿cuál era tu interés en el asunto Castañeda-Gutman? le llama la atención un juez de la Corte Interamericana a la Comisión Interamericana y le dice ¿cuál era tu interés en un asunto de derechos políticos electorales teniendo asuntos más relevantes de desaparición forzada de personas de tortura en fin lo que les quiero transmitir es que este tema de la construcción de casos paradigmáticos no es cosa fácil es interesante de por sí otra anécdota que tuve con Sergio y por eso la cito es que hace ocho años tal vez nos encontramos en un tribunal colegiado después de vernos seis años y de que lo dejé abandonado en los dormitorios de McDowell en Washington y me reclamó porque no le dejé un dólar para poderse mover lo encontré seis años después cuando la Corte Interamericana había determinado una sentencia en el caso Alfonso Martín del Campo II y ese caso lo llevó en un primer momento otro gran amigo de nosotros que estaba en una organización no gubernamental en ACAD en la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura y pues se desanimaron porque ustedes conocen la sentencia del caso Alfonso Martín del Campo II la primera sentencia de la Corte Interamericana donde se declara incompetente en razón del tiempo porque México no había aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y pues todo el mundo quedó desangelado y el único abogado que tuvo el valor de agarrar un asunto que estaba más que quemado y construir un caso paradigmático a partir de ahí fue Sergio Méndez me acuerdo muy bien que sacó de su bolsa muy emocionado un testimonio notarial con el que se acababa de constituir para llevar el caso Alfonso Martín del Campo II y desarrolló una defensa extraordinaria a partir de a partir de que tomó el caso que venía quemado porque México salió a los medios de comunicación diciendo que él ganó el caso Alfonso Martín del Campo II el propio Fox dijo que ganó el caso Alfonso Martín del Campo II en una conferencia le preguntaron ¿qué opina del caso Alfonso Martín? no hubo tortura porque así lo declaró la Corte Interamericana y lo dijo Fox en un foro cuando la Corte no había dicho eso nunca se metió al fondo entonces todos los abogados estábamos desangelados Sergio tomó la batuta con el caso llevó el asunto y bueno construyó tuvo que dejar el asunto hace un par de años por razones de trabajo y construyó un caso paradigmático muy bueno pero mi pregunta es ¿por qué tuvimos que esperarnos a una sentencia de la Corte de la Suprema Corte de Justicia para establecer criterios razonables sobre el tema de tortura? me explico porque hay cuestiones políticas que no podemos superar me parece que es esa la razón y porque además estamos en contra de ciertas inercias de los jueces más yo creo que ahora el trabajo que tenemos que hacer acompañado de litigio estratégico litigio estructural como lo llama Sergio tendría que ser un trabajo hacia los jueces es decir cuando uno se planta como porque he estado de los dos lados ahora soy secretario estudio y cuenta mi trabajo es elaborar proyectos de sentencia en un tribunal electoral en una sala regional trato de hacerlo de manera atrevida trato de construir argumentos novedosos establecer casos paradigmáticos termino ahorita con un caso que resolvimos el lunes pasado que me parece que es paradigmático pero es la otra parte de la moneda dice Sergio seamos unos abogados que establezcamos un litigio estructural que nuestras resoluciones o las resoluciones que recagan a nuestros asuntos sean capaces de modificar las estructuras de nuestro sistema jurídico si me parece perfecto pero también está la otra parte es decir quien va a resolver los asuntos que yo le planteo el problema es que creo que en general no tenemos jueces valientes y en eso coincido con Sergio una disertación que tuvimos previo al inicio de esta mesa si no tenemos jueces conservadores que ideológicamente nos sustenten lo contrario es decir lo único que se remiten es a repetir criterios jurisdiccionales previos sin ser capaces o ser valientes de establecer un método de estudio para modificar los criterios que previamente establecieron me explico es decir no hay conservadores como los llama muy bien Sergio que sean consistentes en su argumentación ideológico sino que tienen que ver más bien con razones políticas la conservación de criterios y precedentes previos me acuerdo que hace también como tres años Sergio me recomendó un libro de Humberto Camacho Quirós magistrado en un tribunal colegiado sobre control de convencionalidad y ahí encontré en el prólogo una cita del ahora juez de la Corte Interamericana de Ferrer Magregor que decía que hay dos tipos de jueces los jueces que se limitan a repetir los criterios de sus pares que no hacen otra cosa más que aplicar el derecho que ya aplicaron previamente sus pares no el que esté en la ley sino el que aplicaron sus pares y hay otros jueces que crean y recrean el derecho que juegan con los argumentos como bien lo plantea Sergio que reflexionan si lo que están resolviendo está bien o no creo que esa parte es en donde tenemos que trabajar contar no solamente con jueces sino con secretarios de estudios y cuentas secretarios de acuerdos que tengan una visión doctrinal más avanzada en la construcción de casos paradigmáticos espero explicarme en este sentido porque de nada sirve llevar a acompañar un asunto de 10 años si tienes jueces que son timoratos que son pusilánimes que son miedosos que les da miedo cambiar criterios más ustedes han de algunos que litigan hay jueces de distrito que dicen yo lo voy a sacar negándole y que resuelve el colegiado el colegiado yo no me aviento el tiro si el colegiado se va a aventar el tiro pues se lo aviente el colegiado yo no me lo aviento que yo resuelvo se lo niego el derecho y ya si en la sala superior se lo dan se lo den pero yo creo que son más cuestiones políticas también acompañadas ideológicas por supuesto las limitaciones que ellos mismos se imponen por no estudiar por no acceder a otros medios de interpretación por no estar al corriente en las nuevas resoluciones ya sea de la Suprema Corte de Justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Internacional de Justicia es decir creo que dentro de este litigio estratégico tenemos que plantear la necesidad de contar con jueces que sean suficientemente valientes como algún autor constitucionalista español llamó el juez valiente que se atreva a modificar la estructura del poder público del poder y de la restricción es una interpretación más garantista de los derechos políticos de los derechos humanos creo que el ir únicamente con el litigio estratégico o con el litigio estructural que me parece que no solamente los casos en lo individual el que tú llevas es el estratégico también el que tú llevas aunque no sea uno que aparezca en los medios de comunicación tiene que ser estructural es decir tu aspiración a litigar es modificar la estructura de poder es decir que los criterios que están llevando a cabo los juzgadores se modifiquen o que las leyes se modifiquen de tal manera que sean más garantes de los derechos humanos el otro asunto que llevé al conocimiento de la Comisión Interamericana hace 15 años imagínense fue el asunto de la señora Celia Reyes a lo mejor lo conocen la señora ganó una sentencia en primera instancia y lo condenaron al Estado Mexicano a pagar bueno no al Estado Mexicano a la Secretaría al Banco perdón en ese tiempo vital 180 mil millones de dólares el caso de la señora Reyes fue muy famoso porque tenía un pagaré lo hicimos efectivo eran intereses sobre intereses y había que discutir sobre la legalidad y la constitucionalidad en aquel momento de los del anatocismo del interés sobre el interés de lo que es esa figura y planteaba la necesidad de que porque aquí no hubo una respuesta en última instancia el tribunal un tribunal colegiado nos dio palo intervino Faucijanda intervino Fernández Ceballos nos dio palo el tribunal colegiado y lo que yo le planteaba en ese asunto más que el asunto particular me interesaba por supuesto pero me interesaba que hubiera una manifestación de la Comisión o de la Corte Interamericana en ese tiempo era igual de romántico que Sergio lo que no sabía es que para que te resolvieran tardaran más de 8 o 10 años en resolver ese asunto y lo que planteaba es que esa figura que estaba creando el artículo 386 del Código Comercio por ahí así era una y la interpretación que había llevado a cabo la Corte era en contra de la persona es decir que una interpretación pro persona llevaba a la conclusión de que el interés sobre interés el anatocismo era violatorio de los derechos humanos 15 años después una sentencia reciente no sé si es de la sala primera reconoció que el anatocismo va en contra es una violación a los derechos humanos a través de una interpretación pro persona con la reforma constitucional en materia de derechos humanos lo que les quiero decir y transmitir con esta plática es es difícil construir casos de paradigmáticos pero tenemos que tener ese reto en esa parte coincido completamente cuando agarramos un asunto que lo veamos como un asunto como un reto personal porque nuestra profesión es como bien lo dice Sergio maravillosa como un reto personal para modificar la estructura de lo que estamos pretendiendo resolver o que nos resuelva el juez me explico concluyo con este caso que acabamos de resolver en la sala regional es un caso súper interesante se lo recomiendo lean la sentencia la dictó la sala regional el pasado el pasado lunes fue en sesión de lunes me tocó decaminarlo no estuve de acuerdo con el sentido nos incularon un proyecto sobre la paridad sustancial en la repartición de cuotas en las candidaturas entre el hombre y la mujer ustedes saben que con la reforma político electoral del 2014 incluyó la figura de paridad de género es decir los partidos políticos tienen la obligación de postular en igualdad de cargos a las mujeres y a los hombres eso dice la reforma hay una paridad horizontal hay una paridad formal la paridad formal es que cumplas con si tienes 500 cargos 250 para hombres 250 para mujeres ah pero se les olvidó algo a los del partido de la revolución democrática que el artículo 3 párrafo 5 de la ley general de partidos políticos establece también lo que se llama paridad sustancial es decir que los cargos que les otorgues a las mujeres tengan la posibilidad las mismas posibilidades de ganar que los cargos que les otorgues a los hombres y eso tú lo sabes lo dice el propio artículo 3 a partir de la última elección tú sacas tu mapa tu geografía electoral sacas en cuáles ganaste tú sabes dónde tienes tu voto duro pues donde tengas tu voto duro le das la mitad a los hombres y la mitad a las mujeres porque lo que están haciendo los partidos políticos es decir ah 250 ah pues a las mujeres ahí les van los 250 que voy a perder ahí les van ríjense en la elección y a ver ojalá que ganen les echan la crucecita y ojalá que ganen la elección y nosotros revisamos que esa era la estrategia del partido de la revolución democrática en esa cual fue que aparte son distritos lo sabe Sergio son distritos donde tienen un voto duro el partido de la revolución y pues cumplían le daban los distritos más alejados los que siempre perdían los que traen el 1 o 2% en la elección y dijimos que no bajamos el proyecto elaboramos uno nuevo y salieron los votos contra o no es sentencia puedo decirlo porque es una sentencia pública usted la puede avisar en internet la magistrada Marta Concepción Martínez Guarnero lo da en contra por una sentencia reciente de la sala superior respecto del principio de certeza y remontamos un poco el argumento del aporte porque a pesar del principio de certeza en materia electoral lo cierto es que tenemos que darle un estate quieto a los partidos políticos es decir aunque tenga un mes ¿cuánto falta para ellos? un mes modifica tú es que imagínense lo importante de la sentencia a un mes cuando ya están en campaña política cuando ya sacaron sus candidatos cuando ya sacaron sus candidatos cuando ya tienen su propaganda electoral digamos si le dijimos tienes que modificar tus listas y garantizar la paridad de género no basta con que les garantices a las mujeres la paridad formal es decir que las incluyas en las listas para cargos de educación y hay una sentencia también previa la conoce mi maestro de la sala regional donde modifica para ganar paridad sustancial las listas de de candidatos por representación proporcional y mete una mujer en lugar de un hombre esto es muy importante porque a un mes de la elección le decimos no cambia tus candidatos y en los en los distritos electorales donde tienes el voto duro incorpora el 50% le repito esto por sí mismo por más titicio estratégico que tuviera por parte de los abogados hubiera sido intensa que si no tienes un juez valiente estoy tratando de defender y conservar mi trabajo y argumentando que mi gente lo sea si lo es pero no hago por el fin de conservar mi trabajo lo fue porque le hicimos la observación y estuve de acuerdo con el criterio y nos aventamos a decir no hay no hay paridad de género en la conformación de los candidatos del sistema popular por parte del PRD en el sabor y establecimos un criterio importantísimo en materia de calidad de género me parece que es importantísimo podría revisar ustedes pero es un criterio muy importante y que me parece que es un caso paradigmático en materia de hecho me repito que es la otra parte no solamente los abogados que se encargaron de mitigar el asunto sino que encontraron jueces valientes abogados valientes que determinan que efectivamente a pesar de que estamos aún desde la elección y que ya estaban en plena campaña modifiquen sus listados sus candidatos con esto concluyo la verdad es que los invito a seguir reflexionando sobre este tema la construcción de los casos es un reto diario como abogados ya sea investigando como jueces como en la parte en la que estén como académicos construir casos paradigmáticos es un gran reto creo que debemos de trabajar porque en la materia política haya un mayor impacto de los casos que nos sometemos sin embargo creo que vamos por muy buen camino pues muchas gracias y con esto concluyo muchas gracias por todos los puntos que nos ha dado esta mesa creo que también por ahí por ahí por ahí la verdad de la vida y la verdad y las mentes así va también nos pasó a la última de las participaciones a cargo del licenciado Alex Méndez Díaz en el licenciado en Derecho por la Universidad Regional Sobreste en Oaxaca es maestrante en Derecho por nuestra Casa de Estudios y él actualmente coordina a nivel nacional diversos colectivos en busca de una estrategia nacional para el matrimonio igualitario bienvenido pues primero quiero agradecer la invitación a estar aquí con tan distinguidas personalidades ya a estas alturas uno se acostumbra a lo primero que hace cuando comparte la mesa con tan grandes juristas que ya me han tocado estar en alguna otra ocasión o en otros espacios pues es un acto de sinceridad epistemológica cuando estos abogados llegaban en la Comisión Interamericana en 2001 estaban en la secundaria entonces ¿qué les puedo yo decir? de este tipo de litigios en realidad entonces más que que eso quisiera compartir un poco la experiencia la experiencia de un abogado que estudia en una universidad en Oaxaca que ni siquiera aparece en el radar de muchas otras personas yo no tuve la fortuna de estudiar aquí en la UNAM hasta después en la maestría en la universidad en donde estudié ni siquiera se nos enseñaba que era la Corte Interamericana de Derechos Humanos que era el control de la convencionalidad que existía una Facultad de Atracción de la Corte o sea nada de eso en la universidad me parece que lo que se enseña de Derecho en los Estados tiene otra perspectiva de lo que se puede alcanzar en universidades como esta en ese sentido antes de ser abogado yo empecé a ser activista con esos activistas que salgan a marchar que se conocen por estas por muchas asistentes por convicción como dice mi compañero Sergio que era maestro el tema de aquí de hoy es la construcción de casos paradigmáticos y desde mi experiencia en general particular la pregunta es si en realidad se construyen los casos paradigmáticos o los adjetivos paradigmáticos vienen a vez que se trasuelven en realidad desde lo que yo he dicho y ahorita les cuento un poco de la experiencia en realidad no se planeó ser tal cual un estratégico o paradigmático sino más bien es me parece raro lo que es ser yo es cómo es un rango científico cómo vamos a saber la solución de un problema que tenemos aquí hay pocas cosas donde se está una solución quizá la mayoría de esas cámaras de ahí viene que sea un caso pero en realidad yo creo que no nos levantamos un día cuando se van a decir hoy quiero construir un caso paradigmático y no sé me parece que desde mi experiencia fuera de los estados que llevo recién casi cuatro años en el Instituto Federal y obviamente la mayoría de las cosas que la sociedad no entiendo no son de todos me parece que quienes no no crecimos en el que tenemos una visión distinta de lo que es México de los problemas que nos arquejan y pues de cómo aspiramos a como ciudadanos ciudadanas más que como pagados a solucionar sus problemas entonces a la pregunta de si se construyen los casos paradigmáticos yo diría que en lugar de lo que yo hago de construir los casos paradigmáticos creo que son preguntas que no nos habíamos hecho antes con las respuestas que tampoco se nos han mejor me parece que la conclusión de un caso que vuelve transformar la realidad social que vuelve a tener un impacto estructural tiene que ver con que imaginamos una respuesta diferente a la que se había venido me parece que ahí está la clave de cómo podemos empezar a mencionar un litillo con otra perspectiva y creo que sí hay en muchos aspectos intereses políticos las detradas que pueden hacer que la decisión valíe pero hay otros casos casos de la vida cotidiana me parece en donde si bien hay un preso político por ser algo tan cotidiano creo que la decisión puede cambiar y hablo el tema del matrimonio igualitario es algo en donde no se van a gastar los millones de pesos no hay grandes políticos interesados no sé quizás hay políticos interesados pero no se van a perder candidaturas no van a ser renunciar a nadie entonces digo quizás habrá un interés ideológico y me parece que se ha despertado últimamente con medio de fuerza pero creo que cuando son casos como estos casos de la vida cotidiana que nos pasa día a día creo que también la perspectiva es así como si agregamos el factor político podemos decir que si agregamos algo que es tan común y tan íntimo hacia nosotros pues también creo que eso muestra o abre un panorama para verlo también desde otro punto y en este sentido creo que como para empezar a pensar el tigio de otra forma tenemos que empezar a pensar el derecho es decir yo siempre pongo el ejemplo y bueno no puede presentar aquí unas imágenes pero en China empezaron hace muchísimo tiempo hace no sé a ver eran unas sandías cuadradas y eran como lo máximo no eran como sandías cuadradas y bueno el mecanismo en realidad es bastante simple cuando está desarrollándose la sandía le ponen una caja y sale una sandía la analogía que yo hago es que eso nos pasa cuando entramos a estudiar derecho entramos a una escuela a cualquiera me parece y es como si fuéramos esa sandía y que nos ponen ese cubo que le llaman derecho y derecho entendido como las normas los reglamentos los reglamentos los salimos de la universidad con una visión cuadrada del derecho y que no vemos más allá de lo que dicen las leyes no nos enseñan a cuestionar el derecho no nos enseñan a ver que el propio legislador se puede criticar me parece que cuando entendemos esto se nos abren las puertas parte de esas preguntas creo que nos ayuda a cambiar esta visión es ¿qué es el derecho? creo que va muy relacionado con ese acerto ¿de dónde viene y para dónde va? quizá lo que se nos enseña en las universidades es decir que el derecho es algo que ahí está y que lo que nos corresponde como abogados es aplicarlo o ver qué podemos hacer con lo que hay no se nos enseña a pensar que el derecho viene un proceso suficientemente político que obedece a ciertos intereses de una agenda de ciertos grupos en ciertos momentos que se les pasa ¿no? y no hablo de el sistema de cambio que se puede en México hablo de que lo que tenemos como derecho civil ahora que se viene desde lo que se llama derecho romano obedeció en su momento a un proceso histórico político entonces lo que tenemos aquí no es algo que siempre ha sido como se nos quiera hacer creer ¿no? el otro que tiene también que ver ¿cuáles son los límites a la actuación del Estado? ¿no? tenés esas dos posturas hay quienes creen que no deben tener límites es porque los límites deben ser menores y quienes aspiramos a que los límites sean un poco más estrictos en las actuaciones del Estado la otra también creo que tiene que ver y de manera particular creo que es mi caso es ¿cuál es la historia personal? no podemos defender derechos humanos si no tenemos convicción creo que quienes estamos aquí sabemos que no vamos a ser ricos de frente de derechos humanos ¿está más? ¿podremos ser famosos? ¿quieren? 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 y tiene que ver con cómo nos concebimos en una sociedad y creo que cuando tengo propiedad de plantear yo también lo hago es ¿desde cuándo inicia la historia que habíamos nosotros? normalmente cuando yo le pregunto a un grupo dice bueno yo nací y en mi caso 7 de noviembre es muy triste mi historia empieza pero en realidad si pensamos de esa manera o si nos asumimos de esa manera bueno entonces todos los derechos de los que estamos ahí están disfrutando quizás no tienen nada que ver con lo que hicieron otras personas antes de nosotros lo digo también en mi caso más particular cuando uno empieza a ser homosexual fuera del Distrito Federal es sumamente importante y la única fuerza que tenemos para hacer frente a una sociedad tan activa y a la diversidad sexual que hubieron muchas personas antes de nosotros peleando por lo mismo y que permiten que ahora digamos demos un siguiente paso a estar planteando nuestra primóquia pues el tema de los campos de concentración donde algunos judíos nos marcaban como un triángulo rosa para identificarnos para algunos de nosotros nosotros somos parte del sexo y ellos forman parte de nuestra vida y lo que hacemos pues es continuar con lo que en su momento siempre nos están entonces el proceso de vida que cada uno nosotros creo que es bastante importante y ya hablamos del tema más jurídico que es la respuesta de que es una constitución y para sí dependiendo de la respuesta que tengamos cada uno de nosotros podemos aspirar a ser exigibles o no un derecho que está en exclusión recordamos que la antigua tradición se veía como un ideario político más que un sistema de normas que puede ser exigible entonces creo que para la construcción o para la pensar en esos casos para los negocios a veces solo basta cuestionar cuestionar un poco lo que está ahí y pensar que no siempre ha estado así porque no necesariamente tiene que estar sin casa entonces no necesitamos saber mucho yo tocamos en la carrera salí en 2010 no sabía que era controlado con funcionalidad yo leí una sentencia y a partir de la sentencia puedes escribir varios y después empiezo a enamorarme todo lo que es derecho constitucional no es que necesitamos saberlo lo que necesitamos es dar los puestos a aprender ¿qué otras cuestiones? bueno quisiera contarte la experiencia de lo que hemos hecho desde un tema de la humanidad igualitario que como digo no fue pensado para la construcción la casa para la humanidad o si no fue pensado para resolver un caso concreto pero sabíamos que para resolver un caso con el reto tendríamos que eso es al origen al origen y que para irnos al origen a la que ambos estemos en constitucionalidad y en temas de destinación y es así como se construye la casa para la humanidad en 2011 en el metapa de activista que ahorita ya no es tanto porque todo loco hacía el escritorio llegando a la carreja de chicos los jóvenes de 20 o 21 años se preguntan oye nos queremos pasar estaba recientemente lo ha resuelto aquí por la corte de los dos millones y dije bueno en ese entonces como va solo la organización es que por ahora vamos a pagar mis permisos y esas cosas pero el derecho constitucional era algo inipensable lo que yo hice después es cuando he entrado nuestro código civil pero no creo que eso sí va a ser derecho civil y nada pero no sé que el código no lo permite pero dije yo sé que la corte resuelve algo déjame ver que dice la sentencia y a partir de lo que vea que la sentencia vemos si podemos construir algo porque ese no ya se tiene la ley está que no se puede entonces me puse a leer la sentencia y encuentro un párrafo que me parece fundamental donde dice que el Estado proteja a todos los hijos de familia y expresamente dice que la familia homoparental está incluida dentro de ese rango de los que no se trata con eso para mí en ese momento no fue suficiente para decir bueno si todas las familias homoparentales están protegidas ¿qué pasa con un Estado como Oaxaca? en donde las parejas de personas de los primer sexo no tienen el más mínimo nivel de protección con parte del Estado ya ni siquiera hablemos de matrimonio hablemos que no hay ni siquiera una ley social de subvivencia de libre convivirte etc. hay una desprotección total entonces se ve un problema que yo en ese momento lo vi es un hombre bastante lógico es decir si la constitución torrena que protege a todos los hijos de familia y aquí en Oaxaca no protege de ninguna manera a este tipo de familia pues hay un problema constitucional y pues es como se plantea recordé entonces mi clase una clase de derecho fiscal en donde la maestra me decía bueno si no tienes será que de autoridad pues ve y provócalo para que entonces tengas de dónde lo que hicimos fue eso como me dio a entender mi imaginación en ese momento hice un escrito solicitando el matrimonio de esos dos chicos me acuerdo que bueno al final terminamos presentando tres solicitudes porque dijimos bueno así sea una o sea en diez va a ser lo mismo el trabajo simple es el primero y llegué con el oficial en uno de los 570 municipios en este estado retirado de la capital entonces el oficial del ministro civil me dice bueno pero si sabes de quién no se acuerda y dije sí soy abogado si no se acuerda pero entonces tampoco lo estoy pidiendo en las casas simplemente que me diga por qué no nos puede pasar y pum me dice es un trabajo para la escuela la verdad y dije sí o sea si necesito un sello de recibir algún que me entiendes y tú no necesito más con eso de que yo si no me respondes pues lo peleo entonces le dije sí es un trabajo para la escuela creo que si supiera lo que venía después o lo hubiera recibido hubiera costado mucho más trabajo curiosamente la capital me costó mucho más trabajo que me la recibiera nuestro sistema en nuestro sistema rudimentario no tiene una oficialía de parte con una persona ahí que quizás le toca la primera oficialía le toca la feña le toca la feña le toca el sello y tú entonces tú tocó la grina por las tres oficialías que ya ya no querían recibir y dije bueno cómo no me lo van a hacer justamente por el trabajo que habíamos hecho ya teníamos contacto con los medios de comunicación y me parece que es otro factor que puede intervenir a favor que necesitó el litigio pues justo así si quién influye le hablé a una periodista que nos había asistido en un trabajo que me dice oye mira estamos presentando una actitud de dos mujeres quien casara y no quien asistía coincidía que estaban tres o cuatro actuales de la oficial y en ese momento ya con sus compañeros empezó a llenarse el registro civil de periodistas preguntando qué fue la casada con eso logramos que la oficial nos hallara presentando a las tres solicitudes y otra vez es una cantidad jurídica que nunca había visto el barba jamás no sabía cómo se llamaba literal a un nivel de acuerdo que pide la ley del barba y así cuando me preguntan las parejas cuánto tenemos que esperar para que se resuelva este caso y dicen cálmalos ingenuamente tres veces en primera instancia tres veces segunda ya no llegamos a los años tres veces seis meses el litigio terminó durando dos años y medio y ahora no se ven que siguen las parejas que se había hecho en principio seis meses lo que planteamos esperemos después si pueden ver la sentencia vemos como una cortina aborda la perspectiva cumplimiento del derecho a la población muy limpia sino como el derecho a libre desarrollo de la personalidad con quien te pasas independientemente de que se haces plantamos ese problema lo que sí estaba sin sentir que era un tema de cabrón yo sabía que no íbamos a ganar el tema en primera instancia estaba ya mentalizado para decirlo a los que pelear en una segunda instancia entonces llega el primer la primera sentencia y lo que nos hizo después es decir que ahí había bueno que se salga una causal de improcedencia porque para poder pasar eso muy chico lo que tenía que hacer era ordenar al Congreso que hiciera una reforma para que entonces se cambiara la ley y compase la ley de la Sasa así como el 17 de la debida de la sentencia se impone no es la fuerza y fíjeme ya era de esperarse o sea yo preparaba la revisión para la semana siguiente cuando revisó en ese entonces ya estaba aquí en el sector de la Sasa una manifestía revisó la lista de recuerdos del siguiente amparo es la justicia de la Unión Amparo y protege y en ese momento empezando el link se inició porque lo que esperábamos que no sucediera se sucedió entonces por primera vez en México con una pareja de personas de mucho sexo que tenía una sentencia para que un Estado los casara sin necesidad de una reforma sobre el mismo nada más solamente no vislumbré lo que eso significaría para los 15 meses llegar a la tercera sentencia y sobrese también es claro que ya había algo interesante el que tiene tres casos iguales y uno dice que sí se puede y el otro dice que no pues vamos a hacer la decisión pero entonces ya estando aquí en el sitio faral nos había que hacer con tres casos dejamos que estar solo allá pues empezamos a mandar algunos correos por algunas organizaciones aquí en el distrito federal donde yo me di cuenta que todas las organizaciones o la mayoría de ellas que trabajan en diversidad sexual en el distrito federal están vinculadas a un partido político y como el partido político estaba en un poco de pre-campaña pues a nadie importaba porque eso se iba en Oaxaca hasta aquí una organización que se llamaba en Woodgate recibe el correo el contacto fue como conozco hacerlo y empezamos a armar el tema de cómo se está con el Bolíaga entonces así es como yo aprendí que un plazo podía hablar coincide que otra amiga estaba aquí en el DF empezamos a armar el transporte se atraen los casos por la importancia de la tendencia se resuelve un 5 de diciembre de 2012 que fue creo que una de las semanas más pesadas que tenía en toda mi vida porque era un abogado litigando esos casos un abogado que tenía que hacer campañas en redes sociales que tenía que hacer comunicados que tenía que dar entrevista entonces yo ya no sabía por dónde pero salieron a favor los desplegados en ese momento eran Oaxaca bueno se abre la puerta para el matrimonio igualitario en Oaxaca meses después después de que vienen otros asuntos se da uno cuenta que lo que pasó en Oaxaca en realidad abrió las puertas para el matrimonio igualitario en todo el país y aquí viene también un poco el cómodo disolvamos el litigio yo cuando dije bueno ya tengo tres sentencias tres parejas que se van a poder casar en Oaxaca gracias con permiso ya verá que me dedico después llega me llega un correo por Facebook más bien y me dice oye de Colima a mí si estamos interesados en la oficina en Oaxaca le digo bueno pues yo tengo el amparo haces esto yo te modifico el amparo te lo mando tú lo presentas no es tan complicado presentamos entonces Colima y después me llegaron un correo de Catán después de Sinaloa después de Chihuahua después de Baja California después de Morelos de Crétero el chiste es que en 2012 se da uno de Oaxaca para el 2013 teníamos ocho estados peleando lo mismo que los que estábamos en Oaxaca para el 2014 teníamos dieciocho estados peleando lo mismo y a la fecha en México teníamos veintiocho estados peleando lo mismo en tema de la pandemia la verdad es que de estos asuntos ninguno nos ha perdido en realidad si me preguntan ahora el análisis político que hacemos es que por más que nosotros seamos marchando en Oaxaca a 20 años con los hermanos que se operaron nunca se acogreceron congresos y hicieran reformas para el gobierno no teníamos ni la fuerza política no teníamos la presencia en Oaxaca y muchos otros problemas que arqueben un poco más a la desatradicidad de la pobreza sobre todo ¿quién importa en el número de Oaxaca? los banales los que hay ciudadanos los políticos destacan y fue así es como todo lo que pasa entre ellos más o menos así es que no se se puede evitar pero es así como yo no se instruí lo que me decían y no está en México y para lo estructural sino en México se sienten en el camino para que te lo que había conociendo las personas que estaban de esto aprendiendo de ellas y ahora curiosamente ese es el gusto que hagan cosas así entonces cuando tenemos nuestros tips creo que la clave está en no pensar qué puedo es el propio derecho y me pregunto no sea qué puedo hacer pero lo que tengo sino más bien qué quiero hacer y ver si lo que tengo me alcanza si no me alcanza es qué puedo hacer pero lo que cansa es creo que lo principal no se agrega a las sociedades del sistema porque toco ver la ley con todo componente entonces en lugar de pensar a ver qué tengo y qué hay en la ley que puedo alcanzar con eso para buscar lo máximo posible creo que a veces coincido con ese que hay que imaginar el otro típico hacia lo que quiero después de eso a veces las herramientas públicas son suficientes para alcanzar ese objetivo que yo quiero si no lo son hay que cuestionar el propio derecho entonces los alcances de la propia del gran paro tenemos los alcances de tener la suspensión tenemos las causales de procedencia del gran paro que si el gran paro no posee contra reformas constitucionales bueno habría que preguntarnos si lo que está ahí está bien y cuál es la racionalidad de esas restricciones entonces no olvidar que el derecho está también para hacer un contrapeso a la política es decir hay cosas que no van a depender de lo que opine la mayoría como tema de los estudios por eso yo me río cuando se empiezan a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo en el matrimonio empiezan a decir bueno vamos a consultar vamos a hacer una consulta pública y bueno el tema de las mayorías pues aquí creo que no aplica y algo muy importante que creo que también a veces se nos olvida es no hay nada en la constitución que no pueda ser justicia absolutamente nada entonces si el problema que tenemos lo imaginamos o lo podemos plantear racionalmente con fundamentos como una ampliación a la constitución yo creo que vamos a empezar un buen y también las indicaciones que esto tiene en el tema de impactos estructurales como asumimos nuestra ciudad es decir que estas tres parejas de repente supieran que pueden oponerse a la voluntad de un congreso de un gobernador y de un registro civil y salir victoriosas de ese litigio me parece que cambia fundamentalmente en cómo nos percibimos frente a la ley de la cultura venimos de una tradición en donde se diseñaba que si queríamos que algo pasara tenemos que pasar por el permiso o del ejecutivo o del ejecutivo el judicial no figura entonces creo que crecimos con esa ideología y con esto empezamos a transformar en ese momento yo llevé el ticho de tres parejas y ahora muchas otras en el estado que ni siquiera las conozco personalmente sé que se casan sé que los dos nos saludamos por Facebook y nada más pero cómo transformamos la vida de las personas en las excesiones después ya me tocó litigar otro asunto que después se nos comentara que sobre el mismo tema que es igualitario dijimos ya tenemos esta sentencia que dice que es inconstitucional el artículo la otra pregunta era ¿por qué tengo que esperar yo a que me quiera pasar para empezar a la discriminación me parece que hay una discriminación desde que se niega el derecho cuando yo planteé esta posibilidad de que tenemos a Dios me ha tirado la ciencia a loco no, necesitas esa estructuridad que te entra es un principio fundamental la ciencia para lo que yo presenté la ciencia para que se construye en otra de las asociaciones para la humanidad hasta que no necesitas y dice la secretaria que hizo el proyecto del ministro no necesitas someterte a la indignidad de la prefección a tu derecho para poder reclamarla y bueno esa es una cosa que se ha construido actualmente quizás ese trabajo llegó a Healy que es una organización de la prefección de las mujeres donde he empezado a trabajar el otro tema que me identificó creo que también causa bastante controversia hacia ese tema de la pobreza cuando usted va entonces no vamos a elaborar entonces eso es político de las manos solamente entonces los dos tribunales están ahí para que lo hagamos también involucrados al juego que eso para que lo hagamos también por ejemplo con el tema de abogos estamos llevando el caso de varias mujeres niñas entre 12 y 14 años en donde a pesar de que ser víctima en la población quedan embarazadas y a pesar de que la causada violación está como siguiente responsabilidad de los tribunales de todos los tribunales del país nos encontramos en un ministerio que dice no no por la interrupción nos encontramos a condiciones que nosotros estamos gestionando y Largo dice bueno sí pero para que te autorice la interrupción en un caso de violación tienes que debería denunciar antes de que sepas que has conseguido porque si tienes después 10 años ¿por qué? 10 años y además si tienes 90 días para denunciar para que yo te autorice y para que alguien practique yo me explico cómo a una niña de 12 años le explicas que después de una violación tiene 90 días para avisarle a su mamá para presentar una denuncia para que pueda poseer la interrupción entonces ahí estamos con cuáles los límites de la intervención una mujer en este caso esta niña tenía por ese ya 16 semanas promovimos un piso de amparo etcétera pero el otro tema es si esta niña no hubiera venido al distrito legalmente por el tema de la afectación a su salud con el grado y con muchas otras cosas el Estado la estaba imponiendo una maternidad si es que decidía ser madre si no quisiera controlar el embarazo no tiene los recursos uno acudía a un servicio clandestino y además podría morirse en ese servicio clandestino en el centro entonces casos con maestros nos hacen ver que el tema de la bota no es tan sencillo no es decir si o no estoy a favor de la bota creo que en la manera en que nosotros aterrizamos a casos concretos no parece que es mucho más fácil para la respuesta que en abstracto otro caso por ejemplo que es muy reciente en el caso de Nuevo León acaba de el primero de la vida se votó un decreto que establece en el calendario cívico de Nuevo León celebrar el 25 de marzo de cada año como el día de la protección a la vida humana del que está por la vida es decir todas las autoridades de ese Estado tienen que celebrar el 25 de marzo es el día del niño no nato en el dictamen que lo proponía dice que no decían que el niño pueda ser porque niño se refería solamente a los niños hombres entonces para no decir ni 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 niña porque ni todos los demás no se incluyen y que el que está por eso no se hagan su futuro pasa y veo un activismo que se vuelca con el progreso a hacer marchas a entregar firmas etc. y se suena así pero algo que ya está decidido desde el ámbito político y aprobado es que ninguna marcha lo echan atrás con otra reforma pues lo que hicimos fue presentar la Fuerza de Amparo y para presentar la Fuerza de Amparo busqué hacer esta investigación invocar resistencias a traído a los contratos para rípar de la profesionalidad humana etc. necesitamos imaginación para plantear nuevas opciones porque necesitamos el conocimiento de los dos de los internacionales de los derechos de los acuerdos de las herramientas para poder plantear esas opciones ¿no? Otra vez lo que estamos hablando es la Fuerza de Amparo que dice que sus recomendaciones no forman parte del derecho a la reparación integral eso es otra cosa estamos pidiendo que el cuestionario tenga un antimonio que el cuestionario amparo desde la sentencia que ha venido desde la reparación integral en términos de la jurisprudencia de la República entonces simplemente es vislumbrar cuál es el problema tenemos un caso de discriminación por el caso sexual unidado en donde a dos de programofobia de las instituciones en la escuela privada los expulsan porque son homosexuales se atreve a decir públicamente que son homosexuales y van a dar lo que hicimos justamente es una confusión de amparo y creo que se nos sirve para ver cómo logramos inocercer el ejercicio obviamente el problema concreto era que los expulsaran desde un punto de vista bastante simple es que los regresan a la escuela regresan y podemos plantar ese ejercicio logramos que en suspensión que les regalaran a la escuela pero además lo que estamos denunciando es que hay un incumplimiento del artículo tercero de la institución porque en realidad no se está dejando entre derechos humanos que incluyen el respecto a la religión y mientras en las escuelas no se hagan de la movilización sexual con otra expresión de la sexualidad humana que no necesariamente se hace la discriminación va a dar entonces ¿teníamos la presencia de darles entre los reglas en las escuelas? sí se acaba el problema o lo planteamos como algo mucho más estructural que para lo largo porque no se miene hay muchas formas en que se puede plantear la solución es un problema pero en la medida en que lo debe de que podamos determinar cuál es la solución de ese problema y nuestra estrategia busca alcanzar el origen de estareados quizás en que se ve ante un caso paradigmático que no necesita hacer las tareas cohesivas y que no se hagan muchas cosas que no se va a hacer en el que se hace el único y que no entiende pero tampoco necesitamos ser los abusados o los dos de ser aunque tengamos un poco de comunicación aunque tengamos el poder de la sociedad profesional es fundamental porque nos atrevamos a cuestionar pues creo que tenemos muchas herramientas para poder hacer muchas cosas en este país y creo que cada vez más el sistema de partidos resuelven cada vez menos y menos los procesos de las naciones entonces ya estarías aquí muy buenas asesor y pues es un dos más asesor cualquiera de las naciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.